El matinal para hoy tiene por título La necesidad de confiar más. El texto bíblico lo encontramos en Jueces capítulo 6 versículo 40. Y aquella noche lo hizo Dios así. Sólo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Gedeón sintió profundamente su propia insuficiencia ante la gran tarea que enfrentaba. No se atrevía a colocarse a la cabeza del ejército sin una evidencia positiva de que Dios lo había llamado para esta obra y que estaría con él. Oró, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un pabellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el pabellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Jueces capítulo 6 versículos 36 y 37. El Señor concedió la petición de su siervo. En la mañana el vellón estaba húmedo mientras que la tierra a su alrededor estaba seca. Pero ahora la incredulidad sugería que la lana naturalmente absorbe la humedad en el aire y que la prueba no era decisiva. Por lo tanto, pidió una nueva forma de la señal solicitando humildemente que su incredulidad no causara la ira del Señor. Su petición fue concedida. El Señor no siempre escoge los mayores talentos para su obra, sino que selecciona a quienes puede utilizar mejor. Dios aceptará a los siervos de todos los que obran en obediencia a su voluntad, los que no traerán una mancha a su conciencia bajo ninguna consideración, los que no permitirán que influencia alguna los aparte de la senda del deber. Si lo deseamos, podemos hacer que el registro de nuestra vida sea tal que no nos avergoncemos cuando los secretos de cada corazón sean revelados y la obra de cada uno sea pesada en la balanza de la verdad. El Señor emplea a hombres y mujeres como sus colaboradores, pero que nadie imagine que es especial para la obra de Dios, que sin él o ella no se puede funcionar. Los que son dóciles y confiados y tienen el propósito correcto y un corazón puro, no necesitan esperar por grandes ocasiones o habilidades extraordinarias para emplear sus facultades. No debieran permanecer indecisos, dudando y temiendo lo que el mundo diga o piense de ellos. No hemos de fatigarnos con ansiosas preocupaciones, sino cumplir callada y fielmente la obra que Dios nos asigna y dejando el resultado enteramente en él. Permita que la vida diaria sea un reflejo de la vida de Cristo, y el testimonio presentado así al mundo tendrá una influencia poderosa. La gran competencia entre la verdad y el error debe ser sostenida por hombres y mujeres que atizan su fuego en el altar divino. Matinal desde el corazón de Elena Harmon de Guay Gracias por ver el video.